Hola a todos, Comunidad en Deporte. ¿Sabías que todos los usuarios activos de nuestra institución tienen un correo institucional? Estudiantes activos, docentes y colaboradores reciben su correo automáticamente cada semestre. Sin embargo, puedes acceder a www.endeporte.edu.co y una vez allí, seleccionar la opción de Herramientas Tecnológicas, donde encontrarás la opción Consulte aquí su correo institucional. Accede a ella, lee los términos y condiciones, digita tu cédula o número de identidad y presiona el botón de Envío. Automáticamente conocerás tu correo institucional. Ten en cuenta que los estudiantes deben tener la categoría de activos en el aplicativo académico. Esto quiere decir que deben estar matriculados financiera y académicamente, mientras que colaboradores y docentes deben tener la situación activa en el aplicativo de Desarrollo Humano, es decir, un contrato activo. Si pasan más de 15 días hábiles luego de haber concretado tu matrícula académica o vinculación laboral y no has recibido a tu correo la información para obtener tu correo institucional, comunícate por favor a administrador arroba en deporte punto edu punto co donde deberás adjuntar la siguiente información para tu solicitud de obtención del correo institucional. Nombre completo, número de cédula o identidad y a qué dependencia perteneces, estudiante o colaborador. Nuestro sistema actualiza las cuentas automáticamente cada semestre, así que solo las cuentas activas en los aplicativos siguen funcionando. Recuerda entonces, tu correo no estará activo siempre. Consulta tu correo y su estado en esta URL súper fácil. HTTPS slash consultarcorreo punto en deporte punto edu punto co slash consultarcorreo punto php. Escuela Nacional del Deporte. En tu carrera por el conocimiento no hay frontera que nos detenga.